. HASTA HACE MUY POCO PROTEGER LA FRONTERA SUR DEL PAÍS Y ENFRENTAR LOS PELIGROS QUE ENCIERRE EL TRAFICO REGULAR DE PERSONAS ERA UN PROBLEMA DE HOMBRES. AHORA NO ES ASÍ, ES QUE DESPUÉS DE REVISAR LA MANERA COMO SE ENFRENTÓ LA CRISIS HUMANITARIA DEL AÑO PASADO CUANDO MILES DE MUJERES Y NIÑOS INTENTARON LLEGAR A ESTADOS UNIDOS, LA PATRULLA FRONTERIZA DECIDIÓ AUMENTAR EL NÚMERO DE MUJERES EN SUS FILAS. RECIENTEMENTE SALVADOR DURAN VIAJÓ A LA FRONTERA CON TEXAS Y NOS EXPLICA DE QUÉ SE TRATA. ADRIANA PALACIOS RECORRE LAS ENGAÑOSAS VEREDAS DE LA FRONTERA, SABIENDO QUE SU VIDA PUEDE ESTAR EN PELIGRO. ELA ES UNA DE LAS DECENAS DE MUJERES CONTRATADAS RECIENTEMENTE POR EL GOBIERNO FEDERAL PARA VIGILAR Y SALVAGUARDAR LA FRONTERA EN LA REGIÓN DEL RÍO GRANDE EN TEXAS. ESTÁ ATENTA A TODO LO QUE PASA A SU ALREDEDOR, Y MIENTRAS CAMINA POR LOS OSADOS SENDEROS DEL CONTORNO LIMITROFE, SABE QUE EN CUALQUIER MOMENTO LA BÚSQUEDA PUEDE DAR RESULTADOS Y PODRÍA SER ATACADA POR COYOTES O TRAFICANTES DE PERSONAS, O CONVERTIRSE EN LA TABLA DE SALVACIÓN DE INMIGRANTES QUE HAN SIDO ABANDONADOS A SU SUERTE. QUÉ PELIGRO REPRESENTAN LAS PERSONAS QUE VIENEN HACIA LOS ESTADOS UNIDOS Y QUE ESTÁN CRUZANDO EL RÍO Y USTEDES LAS ENFRENTAN. PUES LA COSA ES QUE NO NO SABEMOS QUÉNES SON, CUANDO LLEGAN AQUÍ, NO SABEMOS QUE HICIERON EN EL PAÍS DE ELLOS, QUÉ HAN HECHO ALLÁ, ENTONCES NO VAMOS A SABER QUÉNES SON HASTA QUE LLEGAMOS A LA ESTACIÓN Y TOMAMOS LAS HUELAS DIGITALES DE ELLOS. EL AÑO PASADO MILES DE MUJERES Y NIÑOS INTENTARON PASAR A ESTADOS UNIDOS Y SE GENERÓ UNA CRISIS HUMANITARIA PASADO. EN ESTE SECTOR TENEMOS APROXIMAMENTE 5% QUE SON MUJERES AGENTES DE LA PATRULLA FRONTERIZA EN EL SECTOR DE BARRIO GRANDE. EN TODO EL SECTOR TENEMOS MÁS DE 3 MIL AGENTES Y DE ESOS 3 MIL AGENTES 5% SON MUJERES. EL TRABAJO QUE LAS MUJERES AGENTES DE LA PATRULLA FRONTERIZA DESEMPEÑAN AQUÍ EN LA FRONTERA ES EL MISMO QUE DESEMPEÑAN LOS HOMBRES. TIENEN QUE RECORRER TERRITORIOS BASTANTE COMPLICADOS Y ENFRENTAN LOS MISMOS PELIGROS. AMENAZAS QUE AGENTES COMO ADRIANA ESTÁN DISPUESTAS A ENFRENTAR EN NOMBRE DE LA SEGURIDAD NACIONAL Y POR RAZONES HUMANITARIAS ELLA SABE QUE MUCHAS MUJERES SUFREN VEJÁMENES DURANTE EL RECORRIDO Y TIENDEN A COLLABORAR MÁS CON LA AUTORIDAD SI QUIEN ESCUCHA ES DE SU MISMO GÉNERO. LAS MUJERES TIENEN MIEDO DE LOS HOMBRES. ENTONCES CUANDO VEN UNA MUJER EN LA FRONTERA ES DIFERENTE PORQUE SE SORPRENDEN Y SE ACERCAN MÁS. DURANTE EL RECORRIDO FUIMOS TESTIGOS DE LA LA LABOR QUE DESARROLLA LA PATRULLA FRONTERIZA. VARIAS MUJERES FUERON DETENIDAS DESPUÉS DE CRUZAR EL RILLO UNA DE ELLAS EMBARAZADA Y A PUNTO DE DAR A LUZ DIJO QUE TENÍA DOLORES DE PARTO Y FUE ADRIANA QUIEN LA ATENDIÓ PARA INTENTAR RELAJARLA. DISCULPE ¿DÓNDE VIENE USTED? DE HONDURAS Y VIAJÓ AQUI POR TAMBIÉN CON CAMIÓN COMO LAS OTRAS SEÑORITAS EN CAMIÓN. PARA ADRIANA QUIEN TAMBIÉN ES MADRE ESTOS MOMENTOS SON MUY DIFÍCILES. TENEMOS UN TRABAJO QUE HACER PERO AL MISMO TIEMPO ESTE ES UNA PERSONA HUMANA Y ESTABA EN UNA SITUACIÓN QUE NECESTABA ATENCIÓN MÉDICA Y LE VAMOS A AYUDAR. MIENTRAS LLEGABA LA AMBULANCIA QUE FUE SOLICITADA HABLAMOS CON LA FUTURA MADRE. ¿CUÁNTOS MESES TIENE EMBARAZOS? DE LOS NUEVE. DOS SEMANAS PARA LOS NUEVE. DÍGAME, ¿POR QUÉ SE ARRIESÓ USTED A VENIR ACÁ EMBARAZADA Y DE ESTA FORMA? PORQUE YO VIVÍA CON MI ESPOSO Y EL MISMO TRATÁBA MUCHO, ME TENÍA UNA MONTAÑA ENCERRADA Y UN DÍA YO ME ESCAPÉ Y MI MAMÁ ME AYUDÓ PARA VENIR PARA ACÁ. Y EL MISMO TRATÁBA MUCHO, PORQUE SE DIVERÍA PARA ACÁ MEJOR. DESPUÉS FUE TRASLADADA DE EMERGENCIA AL HOSPITAL PARA SER ATENDIDA Y LAS OTRAS MUJERES FUERON LLEVADAS A UN CENTRO DE DETENCIÓN. NO TODOS CREEN QUE LAS MUJERES AGENTES HAGAN ALGUNA DIFERENCIA EN EL TRATO QUE RECIBEN LAS PERSONAS EN LA FRONTERA. JANATON RYAN DE LA ORGANIZACÓN PROINMIGRANTES RAÍCES DICE QUE LA SOLUCÓN DE LOS PROBLEMAS ESTÁ EN OTRO LUGAR. LO IMPORTANTE NO ES LA IDENTIDAD DE LAS AGENTES DEL GOBIERNO, LO IMPORTANTE SON LAS POLÍTICAS. Y LAS POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN TODAVÍA SON ANTI MUJER CON ESTA POLÍTICA DE LA DETENCIÓN DE FAMILIAS. ADRIANA PREFIERE MANTENERSE AL MARGEN DE LA DISCUSIÓN POLÍTICA. PARA ELLA LO IMPORTANTE ES QUE CON SU TRABAJO CONTRIBUYE A HACER MÁS SEGURA Y HUMANITARIA LA LÍNEA DE LA FRONTERA. EN LO QUE VA DEL AÑO, LA PATRULLA FRONTERIZA HA ARRESTADO A MÁS DE 132 MIL PERSONAS, UNA CIFRA MUCHO MENOR QUE LA DEL AÑO PASADO QUE LOGRARON ARRESTAR A 247 MIL PERSONAS. SEGÚN LAS AUTORIDADES, ESTO SE DEBE A QUE HAY UNA MAYOR VIGILANCIA.